La virtual presidente electa Claudia Sheinbaum urge a Estados Unidos entregar más información por la aprehensión de Ismael Elmayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en Texas. Afirma que hasta ahora los datos oficiales que se conocen de la Embajada de Estados Unidos son escuetos. Seis muertos, dos de ellos menores de edad, 84 heridos y al menos 132 detenidos es el saldo hasta hoy de las manifestaciones en Venezuela en rechazo a la reelección de Nicolás Maduro, informa la Organización Médicos por la Salud. Señala que la Fuerza Pública hace uso de gases lacrimógenos y pertigones para repeler a los manifestantes. Argentina vencé 2 por 0 a Ucrania y clasifica cuartos de final en París 2024, donde se cruzará nuevamente con Francia este viernes en Burdeos, en una reedición de la final que enfrentaron ambos equipos en la pasada Copa del Mundo, donde la albiceleste resultó vencedora. Marvel desembolsará 80 millones de dólares para que los hermanos Anthony James Russo dirigan dos nuevas entregas de la saga de Avengers, protagonizada por Robert Downey Jr., quien ya había revelado en la feria Comic Con de San Diego que regresaría a Marvel como el villano Víctor Bon Tum.